60 años puede parecer mucho, o muy poco, para la memoria, para la historia, es apenas una apostilla en el tiempo, pero para quien siente la pasión del más lindo de los deportes, para quien eligió de una vez y para toda la eternidad los colores que marcarán su vida, 60 años es para siempre. Salimos un sábado, un sábado, un domingo, de San Miguel de Tucumán, rumbo a Mendoza, y no nos describieron ni los familiares más directos. Jugamos en Mendoza, el campeón de Mendoza, y le ganamos 2 a 1. Y ahora viene la década, estoy hablando de Mendoza, jugamos un día lunes, de Mendoza a Bahía Blanca, nos fuimos en esos micros chiquitos, colectivos chiquitos que había. Seis décadas pasaron de un periplo inolvidable, de una epopeya como tantas que vivió el decano en su rica historia, lo que empezó como un sueño se fue convirtiendo en pesadilla. Su rival, Sportivo Belgrano, llegaba con un descanso de casi dos semanas, y venía de golear. Pero allí estaban ellos, cansados, pero no fatigados, desorientados, pero no perdidos, poniéndose de pie cada vez que alguien los tiraba, corriendo cada pelota y colaborando codo a codo entre todos, porque eran un equipo, un club, una hinchada, una provincia. Fue triunfo y... nada, ni tiempo de sonreír. Sabían que en dos días, sí, solo dos días, debían jugar la final. Ya no eran piedras en el camino, eran montañas. Jugar la final en tres arroyos, contra un equipo de la zona, y con árbitro local. Algo más, medio equipo contracturado. A la figura del doctor de la Vega, presidente de Atlético Tucumán, se le suma alguien más. El gobernador, Celestino Gelsey, actúa como un dique de contención para los jugadores y dirigentes, y decide viajar para estar junto a ellos en tan difícil instancia. Al estadio había que prepararlo. El esportivo, el que Ken, llevaría mucha gente y se enfrentaría a un poderoso del fútbol nacional. Los tucumanos habían tenido que hacer un gran esfuerzo, viajando miles de kilómetros y jugando tres partidos en una semana. Mientras que Kekeen llegaba descansado, y además, los tucumanos, que habían tenido que hacer un gran esfuerzo, se enteraron poco antes de jugar la semifinal, que el partido definitivo estaba previsto jugarse solo dos días después de la semi, en cancha del nacional, donde el Kekeen prácticamente era local, y con un árbitro de la Liga del Sur. Liga de donde provenían prácticamente todos los jugadores del Kekeen. Llegaba el día tan esperado. 30 de enero de 1960. La final. Y allí estaban ellos, representando a su club, a su provincia, a toda una región tantas veces olvidada. Allí estaban ellos, para mostrar su juego y su entereza, sus ganas, sus fuerzas. Allí estaban García, Gutiérrez, Ginel, Amaya, Graneros, Albrecht, Canseco, Tejerina, Muñoz, Ortega y Barra Castillo. Sí, jugaba Albrecht, Canseco, había tres o cuatro jugadores que después surgieron, estaban en Argentino Junio, no me acuerdo en qué otro tipo. No, bueno, jugadores, Albrecht, Albrecht, se llama, claro. Esportivo el Kekeen había llegado lejos, más lejos de lo soñado quizás. Atlético Tucumán estaba donde tenía que estar, a pesar de los escollos, de la desorganización, de todo. Y arrancó ganando el decano con aquel zapatazo de Albrecht que algún iluso culparía al pasto. Pero tanto viaje cobra sus intereses, y en el segundo tiempo el local empata, y de ahí en adelante, aguantar, aguantar e intentar alguna contra, algún milagro, pero nada. Penales. Sí, la injusticia de la justicia. En una época de un solo ejecutor y todos juntos, Roberto Santillán sorprende y elige al que más fuerte le pega, Martín Roberto Canseco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos adentro. Ahora a esperar, el pateador de ellos, un tal Ochoa. Uno, dos, tres, alegría, alivio, euforia, gritos, abrazos, felicidad, risas, atlético Tucumán campeón. Sí, el decano sumaba a su primera estrella nacional. El decano era campeón de campeones, campeón de la república. El decano mostraba su fútbol allá lejos y hace tiempo. Y la vuelta a casa, recibido por cientos de miles de hinchas propios y ajenos, recibidos como héroes de una epopeya inolvidable, una historia que se hace fuerte en el tiempo. Si hasta algún changuito cuentan, en la canchita del barrio corría atrás de una pelota, soñando con Serkan Seco, o Gimel, o Albrecht, o cualquiera de esos hombres que pusieron al decano en lo más alto del fútbol argentino. Atlético Tucumán, campeón de la república de 1960. ¡Lucubán, lucubán, 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 lucubán! ¡Lucubán, lucubán, lucubán! ¡B subjectión, lucubán, 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 lucubán!